Suavemente Besame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Hola, mi llamo Jeremy Esto es mi proyecto de español Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Besame otra vez Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besa, besa Besame un poquito Besa, besa, besa Besame otro ratito Suave Pequeña Echa tu pata Cuando tu me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Besame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Besame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besame 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 otra vez ¡Gracias!